Buenas tardes, somos Ana Luisa. Somos estudiantes de un ciclo superior de salud ambiental en el CIP-FP Canastel. Uno de los módulos que estudiamos es agua de uso y consumo. Realizamos ensayos para tratar las aguas residuales. Ensayos como YAR-TEST, que es la dosificación de coagulantes y floculantes. El objetivo de esta práctica es calcular la dosis necesaria de coagulantes y floculantes que debemos añadir a una agua residual para que los sólidos coloides, que son partículas que no pueden sedimentar por seis horas, consiguen sedimentar. Por una parte los coagulantes actúan desestabilizando las cargas negativas de las partículas y por otro lado los floculantes aglutinan esas partículas para que puedan caer por su propio peso. Para realizar este ensayo utilizaremos seis vasos de precipitados de 500 mililitros, seis agitadores magnéticos, pipetas de 1, 2 y 5 mililitros, y prepipetas, una probeta de 500 mililitros para medir la muestra y un sistema que hemos llegado nosotros ya que no disponemos del aparato adecuado. Luego como muestra tenemos agua del primer tratamiento de una EDA y como reactivos tenemos tricloruro de hierro y sulfato de aluminio como coagulantes y aquí la mida con un floculante. Procedemos a echar la muestra en todos los vasos precipitados. A continuación voy a añadir la cantidad de floculante y coagulante que aparecerá en el siguiente cuadro. Procedemos a hacer una primera agitación rápida a 100 revoluciones durante 2 minutos. Pasados estos 2 minutos realizaremos una segunda agitación más lenta a 20 revoluciones durante 15 minutos. A pesar de que a simple vista se ve, vamos a tomar una muestra de cada uno de los ordenadantes para medirlos en el turbidímetro y así ver qué cantidades de coagulantes y floculantes han sido más efectivas. Por otro lado, la que menor turbidez ha tenido ha sido la muestra número 2 con 19,3 unidades misterométricas de turbidez. Por ello hemos llegado a la conclusión de que la dosis más efectiva ha sido la de 4,5 ml en 500 ml de muestra de tricloruro de hierro como coagulante y 1,5 ml en 500 ml de muestra de acrilamida que la hemos usado como floculante. Finalmente es solo mencionar que este agua no sería apta para el consumo humano pero después del tratamiento en una edad podríamos darle otro oso como limpieza de calles, riegos, armatriosos. Y por último, esperemos que os haya gustado y darnos un orden.